Camino para la feria, para la feria de Ojen, que empieza ya hoy todos sus actos oficiales, comenzando con la misa, también vamos a tener muchos actos, que es el día de la coronación, conciertos, muchas, muchas, muchas cosas hay en el programa para disfrutar de estos días tan fabulosos como hoy, que luce el sol, bueno, con una calor increíble, yo con abanico y todo. Así que ya sabéis que desde el día de hoy, el día 9 hasta el día 12 de este mes de octubre, podréis disfrutar todos los días de la feria de Ojen, así que podéis disfrutar en vivo y en directo, si subís a verla, que espero que sí que lo hagáis, y aquí nos veremos, porque aquí estaremos, y si no ya sabéis que la podéis ver también a través de M95 Televisión, porque la vamos a cubrir para que todo el mundo pueda verla, y se anime también en un día u otro a subir, a tomar algo, así que feliz feria de Ojen.